Lalo Capetillo está soltero, ¿será que Lucerito Mijares aprovechará la oportunidad? Ok, las cosas se están poniendo muy interesantes en esta peculiar historia de amor. Yo sé, yo sé, tachenme de loco, pero cuando el río suena es porque agua lleva y ya van varias ocasiones que la gente está insinuando que Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares están teniendo algo juntos. Y no estamos hablando solamente de la relación de amistad que ya todo el mundo conoce, que todo el mundo dice, sí, es que somos amigos, nos llevamos muy bien y charalá, charalá, charalá. Ojo, yo no creo que esté sucediendo algo así. ¿Por qué? Porque ya van varias veces que la gente los está como que, ¿cómo se dice? Cuando los machean, este, bueno, se me olvidó. El caso es que ha salido una nueva nota en la cual ya están anunciando que el pequeño Eduardo, bueno, nada de pequeño, no le decimos pequeño porque es Eduardo Capetillo Jr., pero ya está soltero. Él anteriormente sabíamos que tiene una novia, que lo vieron en conciertos y charalá, charalá, pero él acaba de anunciar que ya no tiene novia y que está soltero. Y enseguida la gente le está diciendo y le está echando porras a Lucerito Mijares de que es su momento de brillar, de que ya es momento, ya está libre el caballero y ella, pues, está ahí todo el tiempo pegada como buena amiga que es y la gente le está diciendo a Lucerito, aplícate, mija, aplícate, ya es hora, no se te vaya a ir. Pero, pues, la neta es que la Lucerito Mijares siempre mantiene su postura, ¿no? Diciendo que no, que son amigos. De hecho, en alguna entrevista también dijo eso, ¿no? Que Eduardo Capetillo Jr. ni siquiera la pela, que son simplemente amigos. Pero lo interesante es que no es la primera vez que sucede esto. Ya pasó una muy buena química en el concierto de este reality show de las voces donde, pues, hubo ahí un regalo muy padre por parte de Mijares, un micrófono donde Mijares le dijo, oye, pues, aprecio mucho que tengas una carrera tan grande, aprecio mucho que seas la persona que eres, aprecio mucho que cuides a mi hija. Incluso la broma que hizo Lucerito Mijares de El Suegro, pues, también está dando mucho de qué hablar. Entonces, yo ya no sé si de verdad esto está siendo una broma o una cuestión mediática o si se está cocinando algo padre entre estas dos pequeñas celebridades. Y digo pequeñas celebridades porque sus padres son los grandes. No estamos hablando de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán con respecto a Eduardo Capetillo Jr. y a Mijares y Lucero con respecto a Lucerito Mijares. Digo, estas personas han tenido una gran carrera y por eso sus hijos también están siendo objeto de mucho ojo al momento de estar generando todas estas especulaciones. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Será que así estoy como que tirando mucho a loco o si se está armando? Yo creo que así se arma, ¿verdad? Ojalá que sí, y si no, pues, aquí va a estar el chismecito. Mientras, nos vemos a la próxima.